Bienvenidos una vez más, estimados estudiantes a Fundamentos de Auditoría. En el video anterior estuvimos hablando acerca de los manuales de procesos y procedimientos. En esta oportunidad vamos a conocer un ejemplo de un manual de procesos y procedimientos de cómo debemos realizar una auditoría interna. Entonces vamos a conocer un poco más acerca del proceso. Básicamente este está compuesto por un índice, donde encontramos obviamente la introducción del tema, generalidades, el objeto y el alcance de la auditoría, la competencia de la misma, el funcionamiento de esta auditoría interna, la planificación del trabajo, cómo la vamos a llevar a cabo, la evaluación del control interno institucional, que claramente lo fija la organización, seguido de esto la organización y ejecución del trabajo de auditoría, y por último las fases de la auditoría. Allí vamos a encontrar la planeación, la ejecución, la preparación del informe, que ya sabemos qué es porque en el video anterior habíamos estado tocando el tema, la comunicación y la notificación de informe de la auditoría, el seguimiento y posterior a ello las recomendaciones que hacemos a ese seguimiento. Bien, entonces, en cuanto al quinto, encontraremos básicamente el flujo grama de procesos que ya entraremos a explicarlo en la finalización del video. Bien, pero entremos en materia. Entonces, vamos a arrancar inicialmente con la presentación. Entonces, habíamos dicho que básicamente este es un manual de procesos y procedimientos de cómo llevar a cabo una auditoría interna y es básicamente un ejemplo para que usted pueda guiarse de un ejercicio que posterior a esta explicación de este documento, el estudiante deberá realizar. Entonces, el propósito de este presente manual es proporcionar procedimientos y guías de trabajo para la ejecución de la auditoría a efecto de que se ajuste a métodos objetivos y sistemáticos que ayuden a mejorar las prácticas en la evaluación de la suficiencia, eficacia, eficiencia y efectividad del control interno, así como también facilitar las tareas del equipo de los auditores. Este presente manual también describe los procesos o lineamientos, como queramos llamarlo, que deben seguir el personal de las unidades de auditoría interna para llevar a cabo su trabajo. Bien, esa es básicamente la presentación. Continuemos brevemente. Encontraremos la introducción, sí, encontraremos la introducción del manual, como les dije es un ejemplo. El objetivo del manual, la justificación del mismo, en este caso el objetivo es básicamente ser una herramienta de consulta permanente para que todo el personal operativo de la unidad de auditoría interna y a quien esté dirigido orientar las actividades de los auditores a fin de que puedan obviamente mejorar y unificar las prácticas de los procesos utilizados en esta ejecución de la auditoría. En cuanto a la justificación del manual, podemos decir que este lo conforma uno de los elementos principales del sistema de control interno y que nos permite un mayor desarrollo en la búsqueda del autocontrol, ya que claramente nos dirige de manera sistemática a la ejecución del trabajo que se realiza en la unidad interna de auditoría. Bien, eso pues básicamente, ¿no? Entonces sigamos con el contenido y encontramos esta estructura organizativa de la unidad de auditoría interna. Estas son las siglas de la UAI, que es unidad de auditoría interna. Entonces, en la estructura organizativa, en este caso, para este ejercicio, para este manual, para esta organización, está distribuido esta estructura organizativa de la siguiente manera. En la primera línea encontramos al jefe de auditoría, seguido de esto, pues su secretaria, posterior a ello el subjefe de auditoría, supervisores, y inmediatamente tenemos a cada uno de nuestros jefes de área. Entonces, tendremos al jefe del equipo del área de trabajo número uno, el área de trabajo número dos, número tres, y posterior a ello, si es el caso, coordinadores regionales. Y, por último, a los auditores auxiliares, que son quienes nos colaboran en todo el proceso de nuestra ejecución. Bien, continuemos. Bien, en cuanto a la estructura del manual, encontramos el objeto y el alcance. Podemos decir que el objeto y el alcance del trabajo de realizar este ejercicio de auditoría es brindar asesoría a la máxima autoridad ejecutiva de la institución, en este caso, la empresa que está ofreciéndonos, pues, el manual como guía para realizar el proceso y claramente con el objetivo de cumplir, alcanzar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales planteados por la organización. En cuanto al alcance, podemos decir que este comprende la intervención y el análisis de las operaciones que se ejecutan en la institución y que por medio de la evaluación de una unidad, división, departamento, área, programa, actividad, proyecto, producto, proceso, registro, transacción, contrato, etc. Esto implica los resultados mensurables y evaluados de la eficacia económica y eficiencia operacional que durante un periodo determinado se hayan producido o garantizado dentro de este ejercicio de autoridad interna en la organización. Continuemos. Entonces, en cuanto al alcance, encontramos los siguientes ítems. Como primero, encontramos el cabal cumplimiento a las disposiciones legales. Obviamente, que esto esté cumpliendo con la norma establecida vigente. Segundo, la confiabilidad del sistema integrado de información contable, financiera y administrativa y operativa. Tercero, los recursos, que estos recursos se gestionen de forma eficiente y que se puedan proteger adecuadamente para evitar claramente las variaciones y que puedan afectar el documento ajustándolo, editándolo a su conveniencia. Y por último, que se identifiquen las áreas críticas del control en las que vamos a detectar los mayores índices de riesgos. Bien, encontramos también la competencia de esta auditoría, de este ejercicio de auditoría y podemos decir que este corresponde a realizar actuaciones y auditorías selectivas y posteriormente que abarcan los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y proyectos a través de un examen independiente, objetivo, sistemático y amplio del funcionamiento del control interno. Bien, en cuanto a los tipos de auditoría, ya sabemos que este control interno está establecido en las operaciones y procesos internos de la institución y encontraremos en este ejercicio los siguientes tipos de auditorías. El primero es la auditoría financiera y sabemos que claramente es aquella que nos dicta un dictamen, que emite un dictamen u opinión en relación con los estados financieros de la institución. Está claro. En cuanto a la segunda, encontramos la auditoría de gestión y sabemos que esta es aquella que se enfoca en la gestión de la institución con el propósito de evaluar la eficacia de los resultados con respecto a las metas previstas, los recursos humanos, financieros y técnicos utilizados en el cumplimiento de los objetivos, básicamente. También tenemos la auditoría de cumplimiento legal. Sabemos que es aquella que se enmarca en la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas y de otra índole de la institución se hayan realizado conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables. Por último, también tenemos las auditorías especiales y sabemos que son aquellas que están enfocadas de manera directa a una investigación específica y la importancia de esta auditoría radica en los hechos que se originan en la investigación. Continuemos. Bien chicos, bien, por esta oportunidad creo que ya hablamos un poco acerca de este ejemplo de manual y de procesos y procedimientos de cómo llevar a cabo el proceso de auditoría interna en una organización y también vimos varios tipos de auditorías que podemos aplicar a este proceso. Los invito a que estén atentos a una próxima oportunidad y que estén atentos también al contenido que se carga a la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.